El ánimo del equipo, después de haberle ganado Isurus, creo que obviamente se nos sube, pero por las nubes. Obviamente era el equipo que iba primero en la tabla, entonces demostramos un buen nivel, demostramos una buena partida. Pudimos transmitir lo que veníamos haciendo hoy en los scrims al día de hoy día, digamos. Sabiendo cómo jugamos hoy, creo que el día de mañana el enfrentamiento contra Extend debería ser un enfrentamiento similar. Capaz no nos dejen seleccionar los mismos campeones, capaz por ahí nos tarjetan algún ban, porque vieron que nos dio un muy buen resultado y va a haber que buscar nuestra segunda opción. Pero nada, confiando en el equipo en el que vamos a poder transmitir lo que hicimos bien en la semana, ahora el fin de semana.